...y la actitud por el mercado que viene desarrollando... ...aquí está el pueblo afuera, el autorizado con el mandal... ...un aplauso para estos y ellas... ...y la quinta... ...la universidad no sube... ...somos un solo pueblo... ...de otro comando... ...de la Unidad Educativa de la Academia Militar... ...porca 3, ganó un fuerte aplauso... ...tambor mayor, en su cobra, excelente, bienvenidos... ...ahora el portátil así... ...la Unidad Educativa Academia Borja 3, ganó un inicio... ...el 14 de septiembre de 1957... ...y aquí está para saludar a Quito... ...honor, disciplina y ciencia... ...a Academia Borja 3, ganó un saludo a Quito... ...pelotón, comando... ¡Un fuerte aplauso para la Unidad Educativa Particular Academia Militar Borja III, Cavadis! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Aquí está su pelo con comandos. ¡Honor, disciplina y ciencia! ¡Un fuerte aplauso para sus unidades y estandartes! ¡Cámoni Sagora Ringo Men benchmark! ¡Cámoni Sagora Ringo Menoli! ¡Cámoni ohmби! ¡Gracias! 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 En su respectivo carro alegórico de flores, lleno de color. Aquí esta la Unidad Educativa Particular de América y dice ¡Que viva el chiquito! Esa es, con música, música alegre ¿Qué hacemos los quiteños en nuestro tiempo libre? Pues venga, ¿qué más vamos a hacer? Celebramos a Quito, que viva Quito Basta Veras Un saludo a las autoridades, a todos los quiteños Eso es Llegaba con el favor a María Ejelica Carrillo Quien señalaba en el primer congreso de enseñanza secundaria del valor Ya no es recibió que el capricho mola Es imperativo de la hora actual En señalar un puesto de acción eficaz a la mujer ecuatoriana Y para señalárselo hay que prepararnos Ese es el pensamiento de María Ejelica Carrillo De la Universidad Particular de América Ellos y ellas nos presentan La cultura para la juventud Juventud para la patria Actualmente la Universidad Educativa Particular de América Cuenta con estudiantes de Educación General Básica Educación General Básica, Educación General Básica y Pachillerato El grupo de bastoneras de la Universidad Particular de América Fueron creados en el 2016 Y espectacular su participación Cultura para la juventud Fútbol masculino, femenino, dignos Voces y sectores Casa de la cultura cultural La banda rítmica está conformada Con 50 intercantios interpretados alrededor de 30 canciones Saladitas, masacales San Juanitos, damas Fuegos actuales La banda rítmica suena así Escuchen juntos La banda rítmica suena así Ahí viene un auto colinado Se viene a mi lado a esa comparsa A esa agrupación que está en la nación No se dejará llevarme los diagritos La diagüada piradoña es ¿No es cierto? No, no vendrá a diagrito No se dejará llevarme los diagritos Porque para la competencia No es que he portado bastante bien No es que he portado Si no, si no con público Pero he portado bien Ya, pues no me tienes Lo tengo que hacer No se dejará llevarme los diagros Como voy a portate Yo tengo que bajarme los diagros Yo estoy frente a la tarde Como voy a portar Buen asquisgo Gen didaldes ¡Torja día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!